La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como la Guardia Nacional, aumentarán el número de elementos desplegados para garantizar la seguridad de las zonas afectadas por el huracán Otis. Además, destacó el regreso del servicio de la luz, de la energía eléctrica. Acapulco efectivamente ha recuperado en gran medida lo que es el suministro de energía eléctrica. Son más de 2.900 trabajadores de CFE los que están en esta labor, pero también hay que considerar que a pesar de que se cuente con el suministro de energía, la infraestructura eléctrica, tanto la pública como la particular, pues se vio severamente afectada. Entonces puede haber el servicio de luz, pero también se tienen que revisar las instalaciones de cada casa, de cada comercio. Evelyn Salgado también alertó la basura que se ha convertido en un gran problema de la entidad. Hay que atender de manera urgente el tema de la basura. Es una cantidad impresionante de basura y de residuos que se han originado por el paso de este huracán. Podemos decir que básicamente toda la basura que hemos en estos momentos estado levantando y todavía la que falta por levantar corresponden a toda la basura generada en dos años.